Se imaginan que en su ayuntamiento le cobren por una simple consulta, una consulta mínima, un cobro de 30 euros. Es justo lo que denuncia este vecino de Alcalá de Guadaira que nos llama con el que vamos a estar ahora. ¿Cómo es posible? Nos preguntamos. Vamos a verlo, Inés. Pues así, a través de Internet, Jesús pregunta un buen día al ayuntamiento una duda que tiene sobre aires acondicionados, sobre la normativa. Al no responder, el ayuntamiento decide hacerlo por escrito, con este papel. Y a raíz de aquí empieza toda la historia. Jesús, tú escribes un papel donde le pides al ayuntamiento que te resuelva una simple duda como ciudadano. Una duda que podría tener cualquier ciudadano de este municipio en relación a algún aspecto de funcionamiento de los servicios o de la convivencia entre vecinos. En este papel en concreto, tú dices, me dirijo a ustedes para que me informen de la normativa municipal. Esto lo haces por escrito, pero lo dejas en un organismo diferente, lo dejas en un organismo de la Junta. Exacto, lo dejo en el registro oficial de la Consejería de Educación, que se encuentra muy cerca de mi trabajo. Claro, por operatividad, vamos. Exacto, pues no perder una mañana de mi trabajo en desplazarme. Entonces, la Junta lo que hace es remitirlo al ayuntamiento, al registro municipal, y lo consideran una petición formal de informe. Eso tiene un coste. Exacto, ellos lo consideran un aumento administrativo que está regulado en la ordenanza como expedición de informe. Aunque yo considero que no es una expedición de informe, sino una petición de información ciudadana. Claro, tú haces tu petición ciudadana y te llega a los pocos días esto que está aquí. Un informe completísimo firmado por el propio jefe de sección de urbanismo. Cuando ves esto, ¿qué piensas? En primer momento pienso que bien, me han respondido rápidamente. Y además con todo lujo de detalles, ¿no? Porque aquí esto es un informe completo. Exacto, la sorpresa viene a los pocos días. ¿Que llega a qué? Un recibo del servicio de impuesto municipal por la expedición de dicho informe. ¿Que cuesta cuánto? Aproximadamente 30 euros, que con el recargo se queda en 33. Por lo cual tu sorpresa, imagino que sería mayúscula, imagínense ustedes. Hacen una pregunta al ayuntamiento por escrito, le llega un informe y después una tasa que hay que pagar, claro. Claro, yo esperaba que ya era cuestión, tema solucionado, ya tenía mi información y no... Y contento además. Y contento. Y cuando tienes que pagar, ¿cómo te enfrentas a eso? Imagino que irías al ayuntamiento a preguntar qué está pasando aquí. Interpuse un recurso de reposición. Primero llamé al servicio de impuesto, me explicaron por qué me lo habían emitido. Interpuse un recurso de reposición que fue desestimado. Desestimado. Por lo tanto, el ayuntamiento imagino que te ha dicho que tienes que pagar. Exacto, que primero pague y si acaso después alegue. Nosotros hay que decirnos esto que hemos estado esta mañana en el ayuntamiento de Alcalá de Guadaira. Nos han explicado, Jesús, que evidentemente al tú hacer esta petición por escrito, aunque no pongas la palabra informe, sino informar, el hecho de hacerlo por escrito, a través de la Junta y todo eso, hace que conste como una petición de informe técnico, no de consulta ciudadana. Y que por tanto, tienes que estar obligado a pagar. Es lo que nos han dicho esta mañana. ¿Tú sigues en la lucha? ¿Por qué no? Yo porque considero que los ciudadanos tenemos una serie de derechos, entre ellos a la información y que el acto del ayuntamiento es casi un deseo recaudatorio que creo que en mi caso no aplica. No debería aplicarse. ¿Tú sigues en la lucha y pelearás por los 30 euros sí o sí? Yo, mientras tenga fuerza y exista un alimento como defensor del pueblo, ahí estaré. Muy bien, pues muchas gracias, Jesús, que tengas suerte y se verá lo que marca la ley y, como de esto, estaremos pendientes. Gracias, pendientes de esa...